¡Hey! ¿Qué onda mi gente bonita? Ya saben que mi nombre es Héctor Leal Y si no lo sabías, pues mi nombre es Héctor Leal ¡Va a bailar, chingada madre! ¡Ay! Héctor Leal, Héctor Leal, Héctor Leal, Héctor Leal, Héctor Leal De arriba al norte, chingado ¡Ay! ¿De qué hay que hablar hoy, o qué? Hoy hablaremos sobre la película de la cual todas las mujeres están haciendo mucho pedo Yo antes de ti Esta película en la que todas antes de verla están ¡Ay, mi amor! Llévanme a ver la película de Yo antes de ti ¡Ya salió! Dicen que está bien hermosa, que voy a llorar mucho Y dicen, dicen, no sé Que es el hombre perfecto ¡A ver si le aprendes algo, pinche inútil, pendejo! Bájale 3 decibelitos a tu pedo, por favor, mi hija ¡Sí! Total, fui a ver esta película con Valeria Y esta es mi reseña Para empezar, se supone que es una película romántica De esas para llorar un chingo Y ni una lágrima salieron de mis hermosos ojos Y vaya que para las películas de amor Soy una niña con sentimientos muy cabrones ¡Por todo lloro! Pero pues yo antes de ti, no me hizo llorar Ahí fue que dije ¿Y mis lágrimas qué? Don Tan, no la siento Ese es el hombre millonario perfecto Con el cuerpo perfecto Sonrisa perfecta Ojos perfectos Nomás le faltaba volar y cagar café de Starbucks Tenía todo este cabrón Llamado Will Y pues como todo guapo perfecto Pues manejaba una moto Pero como estaba lloviendo bien cabrón Su novia le dijo Eh, 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 ni de pedo Vas a agarrar la moto papá Si tú estás lloviendo muy cabrón Y te puedes accidentar Te me vas a la calle Te vas a mojar No hay pedo Pero vas a tomar un taxi ¿Ok? Y pues este güey iba corriendo por la calle Cuando de pronto ¡Pum! Que lo atropelle una moto Y pues después del accidente Quedó en silla de ruedas Sin poder mover su cuerpo Para el resto de su vida Ahí dije Madres Porque es algo que nos puede pasar a cualquiera Y por el otro lado Me puse a pensar en el actor O sea Que chingón que a este güey Le están pagando un chingo de dinero Por nada más estar sentado En una silla de ruedas Actuando Así hasta yo Oye El Tom Cruise El Nelson Washington Y quien se te ocurra Tiene que brincar Correr Pelear Saltar de aviones Pelear con espadas Con machetes Con chorizo Y este cabrón No La riatita Nada más sentado en la silla de ruedas Y ya A gusto Pero bueno Del otro lado tenemos A la típica mujer Que es la clásica mujer De las películas de amor La mujer súper linda Que para ella Toda la vida es color de rosa Es súper feliz Amorosa Amable Que su familia está en crisis Pero ella le mete chingazos al jale Ella no se agüita Ella es feliz Súper linda Súper amorosa Amable A ver si aprenden algo No Pinches huercas amargadas Digo Y pum Que la corren de su trabajo Valiendo madre Y ahí dije Ay no pobrecita Pero pues si es tan buena Pa' que la corren Hombre Pinche viejo amargado Ella es Luisa La pinche Luisa Ya después pues como la familia de Luisa Está en crisis Le dice a su papá Que es el típico machista huevón Que manda a sus hijas a trabajar Que como que te corrieron del trabajo Luisa Pues ve y busca otro dinero Porque no nos alcanza para los gastos de la casa Se me antoja comer una cola de langosta Y pues pues no hay dinero Así que Órale mi hijita Chingle Vaya a buscar trabajo Órale Papá y por qué tú no buscas trabajo Papá No no yo no Yo ya Yo ya Ya me corrieron Ya Así que órale Chingle Que quiero mi langosta Voy a buscar trabajo cabrón Y es así como Luisa encuentra el trabajo para cuidar a Will Que cabe destacar que Luisa tiene dos defectos El primero es que está rependeja El segundo es que no se viste feo No Se viste horrible Y según ella muy amante de la moda y todo O sea mamacita Te viste de un feo wey Y ya tienes iPhone Que no ves los tutoriales de Yuya o qué Ahí podrías ver outfits para pedir tu trabajo Outfits para ligar Y outfits para no verte tan puta y tan pendeja Yuya Ayúdame a vestirla no Por favor Échale la mano Total La mamá de Will entrevista a esta chamaca Y le dale el trabajo Y pues el enfermero sexy de Will Le dice a Luisa Todo lo que se tiene que aprender Que son unos libros de medicamentos Y de pasos a seguir Que son una cosa más grande Que todos los libros de Harry Potter juntos Es ahí donde Luisa dice Oh demonios En qué pedo me vine a meter Esto es mucho para mí Recórchale Total El momento en donde vio Luisa por primera vez a Will Pelado mamón es poco El vato le hablaba bien mierda La trataba como una basura Y a mí en la sala que me llevaba la chingada de coraje por dentro De ver cómo Cómo este wey le trataba bien feo a pobre Luisa Y Luisa tragándose el coraje nomás Entre lágrimas y entre Dame compadre a mí que me haga esas pendejadas este wey Se lo avienta a chingar su madre De la silla de ruedas por el balcón Órale por mamón Maldito lisiado Chingar su madre Hasta que la Luisa explotó Y le dijo A ver hijo de tu mauser Yo no estoy aquí por ti Tú me vales madre Yo estoy aquí porque necesito el trabajo y el dinero Así que Yo no tengo la culpa de que tú no te puedas mover Yo no tengo la culpa de que tú hayas quedado En esta silla de ruedas Así que O me tratas bien O te voy a meter este pepino por la cola Tú decide Me creerán que desde ahí cambiaron los papeles compadre No pero ya en serio Desde ahí Will ya vio así como que Ah cabrón Esta cabrón así tiene huevos Mejor no me le pongo muy pendejo Porque se me andan poniendo unos chingazos Y pues Pues ni como meter las manos Pues no las puedo mover Mejor ya me le cuadro Porque Pues si no voy a valer madre aquí Recuerden que estoy hablando de una película Por favor no se lo vayan a tomar personal No me estoy burlando de las personas Que tienen estos problemas Ni mucho menos Simplemente es una reseña chistosa sobre la película Y hasta ahí No quiero ofender a nadie por favor Así que no se lo tomen personal No va por ahí el pedo El chiste es divertirnos Y pues total Ya comenzaban a llevarse bien Y Will decidió salir a tomar el sol con Luisa Cuando Will le dijo Cuéntame más de ti Luisa Ahí dije Ay que bonito Ya se empezó a enamorar de ella Ustedes también ¿A poco no? Y Luisa le dijo Ay pues me gusta mucho la moda Y hasta Will le dijo Luisa No ma mes Si te viste bien ridícula Exacto Yuya ¿Dónde están tus tutoriales Para esta cabrón hombre? Hasta falta que le hacen oye Luisa tenía un novio Que tenía pedos muy cabrones Con el ejercicio Y lo único que pensaba era en él Era muy egocéntrico Muy egoísta Y solo pensaba en ejercicio Y nada más Entonces pues como este güey Nada más hacía ejercicio Y no pelaba a Luisa Pues Luisa empezó a perder interés Y pues en una de esas Que Will estaba dormido Luisa aprovechó Para entrar a su computadora Con el novio Acelosa metiche Y vio que Will efectivamente Era el hombre perfecto Millonario Que podía ser De todos los deportes extremos Y cuando se despertó Will y cachó Que estaba viendo eso En la computadora Le dijo lo mucho Que extrañaba su vida Lo infeliz que era ahora Y que odiaba su vida Porque de serlo todo Ahora ya no era nada Claro que es un momento fuerte En la película Y pues no lo culpo Por sentirse así Después Luisa vio la carta Que fue lo que le cambió El rumbo a la película Una carta No sé si sea de un doctor O de un hospital O no sé qué pedo En donde decía que en determinada fecha Lo iban a matar Se iba a morir Ya que él solamente le prometió A sus papás Seis meses de vida Así como estaba En los cuales Ella había intentado Suscidarse un par de veces Obviamente yo me quedé así como No me mijo Pero si Luisa Ya está hasta el tronco contigo Güita Bien enamorada No salgas con tus chingaderas Por favor Total Luisa se deprime muy cabrón Y le dice a su hermana Eh pues hazlo cambiar de opinión Hazlo hacer cosas extraordinarias Cosas increíbles Dale razones Para volver a vivir Para que disfrute la vida Y que no se muera Que ha cambiado de opinión Y si Luisa empezó a buscar Mil ocho mil con cien mil Maneras de poder hacer Cosas diferentes con Will No me recuerda mil ocho mil Ay Luisita Y pues lo iba a un concierto De música clásica Y nada pendeja Ahí ya no se fue vestida Toda ridícula Ahora si en Perrísima Se puso un vestido rojo Pegadito Con un escote Donde traía todo el chichero De fuera Ahí fue donde Will dijo Hay paperas De aquí soy Después cumplió años Luisa Y Will dijo que quería ir Entonces esa fue la escena Más incómoda Y épica Que he visto en mucho tiempo Porque pues estaba el novio De Luisa Y Will pelotas miadas Y pues ya ven que Luisa Se vestía bien ridícula Ah bueno Pues Will le regaló Unas medias Que eran sus favoritas Desde que ella era una bebé Bueno desde que era niña Entonces pues Will Super cuero Y hace cuenta Que Luisa Super emocionada Así tipo mil ocho mil Con cien mil Empezó a brincar Y a decir que ese Era su mejor regalo Y que lo amó Y así El novio se quedó así Como que Ah cabrón Te encantaron Esas pinches medias Y que Mi regalo no te gustó Hija de la chingada Y ahí yo dije En voz alta Bien emocionado Ah huevo Yo sabía que le iba a regalar Esas medias Y pues ya cuando se fueron Le dice el novio mamón A Will Pues si quieres Te puedo entrenar Para que te puedas Volver a mover Wey Y aquí la respuesta De Will Fue Pum Unica No muchas gracias No necesidad Pero déjame te digo Que tu novia Hace unos baños En la cama Super excelente Y todos en la sala Oh Y Will Turn down for what Y después Will Invitó a Luisa A la boda de su ex Porque la hija De su pinche madre Lo dejó Después del accidente Y que se case Con el mejor amigo De Will Fíjate Pinche vieja sin corazón De seguro Era una buchona Y en la boda Pasó algo también Épico Will le dijo a Luisa Eres lo único Que hace que me levanta En las mañanas Y después de eso Fui el único estúpido Que grito en la sala Ah huevo Pinche Luisa Pues que Me emocioné Obviamente Todos se cagaban De risa en la sala De mi Y la pinche pronta De Luisa De volada Como ya vio Que ya se lo había ligado Sacó el cobre Diciéndole Vamos a bailar Y que se le monta En la silla de ruedas Le puso las nalgas En su pilín Claro que dije En voz alta Álgame Dios Ahí vas de pronta Cabrona Y ya después En el último intento Que hizo Luisa Para que Will Cambiara de parecer Y no quisiera Quitarse la vida Luisa decide Llevárselo a la playa Pero esta vez Acompañado del enfermero sexy Esto fue algo Que me dio mucha risa El enfermero No perdía el tiempo Ese wey en corto Se ligó a una morrita Y se la llevó a su cuarto Y pues Will disfrutó Ver a Luis en bikini La cual No se veía nada mal Tomaron el sol juntos Así bien bonito Bien padre Y en la noche Que Luis se fue a acostar a Will Estaba lloviendo A rajamadre Fue de lo más cabrón De la película Porque Luisita Estaba cerrando las ventanas Y le dijo Will Así déjalas abiertas Quiero ver la lluvia Y quisiera que no te fueras A tu cuarto Ven y acuéstate conmigo Y yo dije Oh my god Hay pedo en elegido Obviamente todos Se volvieron a cagar de risa De mi Y la pinche Luisa No le digas dos veces Antes de que Will Terminara de decirle Esta cabrona Ya estaba acostada Con él Y se la acercó Se la acercó Y luego se dieron Muchos besos Y obviamente volvía a gritar ¡Woo! ¡Pinche Luisa! ¡Huevo! Se bailó Luisa en la playa Con su vestidito Así como que Bien puñetas que se veía Pero Es ahí donde pasa Lo más triste De esta película Will le dijo a Luisa Que la amaba Que ella era todo para él Pero que no podía vivir así Que no podía cambiar su decisión Él no quería vivir así Que esa no era su vida Que ella no tenía ni idea De las ganas Que tenía Will De zamparle al cheto Pero obviamente Se lo dijo más bonito Pero pues como su cuerpo No le respondía Pues no le podía hacer nada Y que esa no era vida Para él Y él no quería vivir así Y Luisa le contestó Pero no mames Yo me entregué a ti Yo te di mi vida Te abrí mi corazón Me senté en tus piernas Y te besé cabrón Y ahora me dices Que te vas a morir Aquí me vas a dejar sola Pinche güey Este de tu puta madre Y yo dije Eh pinche Will No mames güey No la dejes sola Agarre pedo güey Y el Will Terco Si me amas Como dices Acompáñame a morirme Quiero que estés conmigo Y Luisa que te lo manda A la burger Le dijo Ojalá nunca te hubiera conocido Ojalá no hubiera tomado este trabajo Pinche egoísta De tu puta madre Me dejas aquí sola Y te vas como si nada Después de que te entregué En mi corazón No quiero saber nada de ti Lárgate Bueno No puedes Yo me largo No quiero volverte a ver Y se fue Y yo dije Bien hecho Luisa Me sentí en pinche Mariala del barrio Gritando Deja ese maldito lisiado Sin sentimiento Total Después de ese sanatriste Llegan al aeropuerto Donde lo reciben los papás de Will Y Luisa está seria Llorando Y ni siquiera saludó Se fue la cabrona Y la mamá de Will Alcanzó Le dijo Que pedo Pues que tienes Pues a donde vas Y Luisa le dijo No se preocupe señora No me pague No pude convencer a Will Se quiere morir Y pues cállate La mamá de Will Empezó a llorar y llorar y llorar Y cuando Luisa llegó a su casa El papá le dijo Que onda mija Que onda Se pudo O no No papá No lo pude convencer Se va a morir Me va a dejar sola Y el papá de Luisa La abrazó Y le dijo Mija Acompáñelo Si es lo que él quiere Si así quiere terminar su vida Acompañado de ti Dale esa felicidad Acompáñelo a que muera feliz Como él siempre quiso A tu lado Y pues ya Luisa agarró la onda Y se fue a alcanzar a Will Y Will se murió Cantán se murió Pero Le dejó un pequeñito Gran detalle Le dejó una carta Con varias instrucciones Will a Luisa Antes de morir Donde lo primero Que le dijo en la carta Es Te dejo todas mis cuentas Con chismo de dinero Para que puedas vivir Y disfrutar la vida Y yo pensando Mira Bien cuajada Se quedó esta pendeja Uno de los sueños de Will Era haber ido a París Con Luisa Pero pues no pudo Cuando la pinche Luisa No le dijeron dos veces Ella andaba en París Andaba comprando ropa Andaba comprando bolsas Todo el pedo Bien feliz Entonces esperó Que le pasara el luto A esta cabrona No debo la de agarrar el dinero Y vamonos Chopin Y pues bueno Al final de cuentas Lo único que hizo Luisa Fue hacerle caso a Will A todas las indicaciones De la carta Y tan tan Se acabó La película me gustó Está bonita Así te hace reflexionar Obviamente saliendo de la sala Lo primero que le pregunté a Valeria Fue Mi amor Si a mi me pasara ese accidente Tu te quedarías conmigo Toda la vida La verdad es que esta película Nos demuestra Que el amor lo puede todo Pero a la vez no Porque pues después de todo El amor que le dio Luisa No fue lo suficiente Para que Will pudiera cambiar Una decisión De quitarse la vida Entonces el amor No lo puede todo Yo la única conclusión Y consejo del buen Héctor Que les voy a dar en este video Es que se amen Sin chingadera Que no se anden con fregaderas De que ay Ando con esta chava Nomás por un ratito Porque esta bien buena Y me la quiero chingar No jueguen con los sentimientos De las personas Porque así como puedes tener La relación más feliz De todo el mundo Todo puede cambiar En un accidente Que pasa en menos de 3 segundos Así que mi gente Valoren a su pareja Quierenla Respetenla Llévense bien Bromeen Hagan chistes Así que mi gente bonita Quieranse Amense los unos a los otros Respetense por favor Y sean muy felices Así que hasta aquí el video de hoy A ti que te pareció la película Ya la viste La vas a ver Te gustó como te la conté No Déjame tus comentarios aquí abajo Para saber que pedo Y si te gustó este video Por favor dale like Ponlo en favoritos En favoritos por favor Compártelo en tu facebook En tu twitter En todas tus redes sociales Instagram Snapchat Y pónselo a todos tus amigos O amigas con las que fuiste A ver la película Para decir Wey no mames Si es cierto En esta parte nos identificamos Y pensamos lo mismo que Héctor wey Y suscríbanse En el botoncito de acá abajo Y gente bonita Muchas gracias a todos por estar aquí Los amo con todo mi corazón Gracias por todo el apoyo Hoy y siempre Gracias por ver los videos Por suscribirse Por todo lo que ustedes hacen Por favor Compártanlos Compártan estos videos Denle like Denle mucho amor Y pues mi gente bonita Ya saben que los amo con todo mi corazón Besotes tronados Para todas ustedes Y pues cuídense mucho Que Diosito me los bendiga En nombre del Padre De Dios y del Espíritu Santo Amén Y les deseo el mejor de los éxitos Y pues ya saben Que mi nombre es Héctor Leal Y recuerden que si tu novia Te quita las ganas De andar de cabrón Es la buena Así que mijos No anden de cabrones Porque si no Les voy a meter esto por abajo Bye Los amo Mua